La chalanería es un deporte autóctono colombiano, reconocido en 12 países donde actualmente se cría nuestra raza. En Colombia existen ya 34 clubes legalmente constituidos, ya que Coldeportes nos reconoció como deporte autóctono de nuestro país. Que existe una reglamentación, pero a ti te dicen la reglamentación es cuál en el deporte, que se cree un binomio, o sea que hayan habilidades y destrezas para manejar el caballo, pero asimismo debe tener una posición donde cada parte del cuerpo tiene un puntaje. Tenemos un primer nivel que se llama equilibrio, uno que se llama, el siguiente, el nivel dos se llama conducción, el tercero se llama equitación centrada. Esos tres niveles son básicos para montar cualquier caballo o hacer cualquier disciplina acuestre, equilibrio, conducción y equitación centrada. Este es un deporte que se puede empezar a practicar desde muy corta edad. Nosotros dentro de nuestra escuela, por ejemplo, tenemos programas después de los 10 meses, porque tenemos un programa de estimulación adecuada. Como les contaba, el caballo se usa como medio terapéutico. Empezamos con estimulación adecuada hasta los tres años. Después de los tres años empezamos un entrenamiento en equitación criolla o chalanería y empiezan las competencias a partir de los cuatro años. Bueno, nuestro caballo criollo colombiano tiene varias presentaciones o andares. ¿Qué es lo más mágico que tiene nuestro caballo? Es que gracias a la topografía es que él evoluciona en esos andares. El P1 o paso 1 se llama trote y galope reunido colombiano. Este es un andar que se da en el eje cafetero, se da en Antioquia. Es un andar, como todos lo vemos, es cadencioso, camina suave y lento y tiene un sonido característico que suena tas, 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 tas. Todos los caballos que trotan también van a galopar, pero una cosa es galopar y otra cosa es correr. Nuestro caballo criollo galopar reunido quiere decir que tiene un movimiento en tres tiempos galopando cadencioso y no va a correr como un caballo de carreras de hipódromo sino que se va a ver galopando acá casi que en un mismo puesto. El segundo andar se llama trocha. Su nombre lo dice, son los caballos que andaban por las trochas de nuestro país. Es un trote pero más largo, o sea, más rápido, se desplaza más largo, además que se hace en cuatro tiempos. Su sonido característico, tras, 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 tras. Después viene un andar que es el paso emblema por el que nos reconocen a nivel mundial, que es el paso fino colombiano. El paso fino colombiano es un andar de cuatro tiempos que suena taca, 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 taca y se mueve laterales. Los andares que les di anteriormente son andares diagonales, el trote y la trocha, pero el paso fino se desplazan a andares laterales de cuatro tiempos, como un trencito, de ahí la suavidad. Empecé desde muy pequeño en este deporte. He pasado por diferentes escuelas, por diferentes criaderos. Este deporte me ha llevado a un crecimiento personal muy grande, genera un vínculo animal-persona también demasiado grande, genera independencia. Como se puede saber, es un deporte totalmente diferente al resto de deportes. Es un deporte que requiere demasiada concentración, demasiada entrega, cualquier cambio en el estado de ánimo de la persona o cualquier movimiento que uno pueda tener de manera brusca, que involucre directamente al animal, pues puede generar cambios totalmente en el rumbo que puede estar siguiendo el animal dentro del deporte, dentro de cada práctica. Nacionalmente he estado en diferentes competencias, en diferentes categorías, cada una con un nivel y un esfuerzo de rendimiento diferente. Durante todos los años que he estado incursionando dentro del deporte, he montado en todos los andares del caballo criollo colombiano. Aunque son diferentes, cada uno tiene su forma diferente de llevarlo. Yo me quedo con el paso fino colombiano, que es un paso que se destaca por su destreza, por su delicadeza, porque internacionalmente nos representa a los colombianos de una forma muy grande, es mostrar el paso fino del caballo en su esplendor. Politécnico Gran Colombiano BonWAN No 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 Gracias.